Todo parece indicar que la pareja de jóvenes ha decidido seguir su vida por caminos separados. La cantante Noah Cyrus y el rapero de 21 años Lil San de edad han hecho uso de sus respectivas cuentas de Instagram para transmitir una serie de mensajes desconsolados que parece indicar que la ruptura es un hecho. Pero Noah Cyrus y Lil San dándose un beso en la alfombra roja de los VMAs 2018 Diego Leanos, como es conocido Lil San, publicó una fotografía a través de su Instagram Story donde decía, siento que probablemente me estén engañando. La respuesta de la que ya podía ser su exnovia, Noah Cyrus, no se hizo esperar. La cantante publicó desde la misma red social una captura de pantalla del meme que le había enviado a Lil y por el cual, él se pensaba que le estaba engañando. Además, la pequeña de los Cyrus añadió entre lágrimas, tengo el corazón roto y confundido. Nunca hice nada para que me acusen, o un corazón roto tras este enfrentamiento con Lil, Noah ha querido transmitir un mensaje a los jóvenes pidiéndoles que se alejen de aquellas personas que entren en sus vidas para aplastarles y hacerles sentir como una mierda. Tras esto, el rapero eliminó cualquier rastro de la cantante de su Instagram. Ahora, la cantante se encuentra centrada en su nuevo lanzamiento, que espera que sea recibido como los anteriores.